te vengo a antojar con estas riquísimas pechugas a la plancha con un quesito que se les gratina y que quedan de lujo bienvenidos a mi canal soy Yesenia y hoy te traigo esta rica y fácil receta deja tu like y comenzamos y pues como la mayoría ya sabe pues nos mudamos y aún no tengo mi estufa grana así es que voy a cocinar en esta parrilla también me va a ayudar esta jarra hervidora comenzamos haciendo un arroz blanco y voy a medir dos tazas de arroz y una vez las hayan medido las voy a enjuagar muy bien hasta que el agua salga clarita para poner a cocinar en una ollita y como ya sabes por cada taza de arroz vamos a poner dos tazas de agua en este caso mi agua ya estaba hirviendo porque la tenía en la jarrita hervidora entonces como son dos tazas de arroz voy a poner cuatro tazas de agua y le voy a agregar un poco de mantequilla un poco de sal y voy a poner en la parrilla para que se cocine voy a cubrir y mientras que éste se cocina vamos a ir a preparar una ensalada y aquí tengo lechuga la cual voy a estar cortando así con las manos en tamaño regular como de un bocado una vez cortada la enjuago y la pongo a desinfectar por 10 minutos con gotitas desinfectantes y cuando ésta ya esté desinfectada la voy a drenar y entonces le voy a agregar tomate cebolla y para darle otro toque a mi ensalada le voy a poner mayonesa mezclamos muy bien y listo reservamos pasamos ahora a preparar el pollo tengo un kilo de filete de pollo o sea de pechuga sin hueso ya fileteada a la cual le voy a agregar solamente sal y pimienta y un poco de salsa de soya o jugo sazonador yo estoy utilizando salsa de soya la cantidad es al gusto después masajeamos muy bien y le vamos a poner un poco de mantequilla y aceite seguimos masajeando ponemos el comal y las ponemos a asar dejamos asar por unos 7 u 8 minutos por cada lado para que después le estemos poniendo queso yo estoy utilizando queso mozzarella una porción de queso a cada pechuga cada filete dejamos que éste se derrita que se gratine un poco pondré a asar unos chiles serranos acá en la orilla y ya que nuestra pechuga o nuestro filete esté así con el queso ya bien derretido retiramos de acá y lo vamos sirviendo con nuestra ensalada y el arroz blanco y listo ya tenemos nuestro plato completo servido mira qué rico se antoja verdad bueno pues no te quedes con las ganas y prepararlo espero que te sirva mucho esta receta gracias por quedarse hasta el final los quiero mucho cuídense dios los bendiga y si dios permite nos vemos pronto en otro vídeo o en otra receta más bye